Comenzamos ahora, sí, esta última parte de Hecho en Mendoza. Te voy a presentar una empresa que crece en el rubro Construcción en la provincia. Materiales Semi en el departamento Guaymallén, dedicada a la venta de productos de cañería para cloacas, gas y todo para piletas. Mirá. Más de 20 años en el mercado, la cual en sus comienzos mutó para instalaciones domiciliarias. El objetivo era vender todo lo que es materiales de gas, agua y desagüe para la instalación de una casa. Apoyados desde su comienzo de ese adiós por marcas importantes como Tigre y PS, que nos han avalado y nos dan la seguridad y la tranquilidad de venderle a nuestro cliente una buena calidad y un buen precio en el material. Con el pasar de los años fuimos incorporando experiencia y nos expandimos al mercado industrial. Lo que nos permite hoy en día, por ejemplo, ofrecer un sistema presurizado desde una casa, pasando por un edificio y hasta una bodega completa. Y la venta de todo tipo de cañerías de PVC que pueden ser utilizadas en una industria, así como también llaves de cortes y grandes tamaños de tuerías. La firma también comercializa sistemas de riego por aspersión y filtrado de piscinas. En el caso del riego por aspersión, nosotros podemos proveer desde un sistema para una casa, bomba tanques para una casa, un domicilio, o una bomba industrial para canchas de fútbol y demás tamaños. Respecto a lo que es sistema de filtrado, podemos abastecerte en productos desde skimmer y instalaciones para piletas completas hasta al químico. Proveemos todo lo que es alguicier, cristalizador y cloro para las piletas, que por ahí es importante y está bueno para toda la queda de época de verano y el mantenimiento en general. Entre las últimas incorporaciones de materiales semi, se suman los sistemas eléctricos de primera calidad. Hace aproximadamente dos años trabajamos con primeras marcas como MH y Genro, lo que nos permite ofrecerle al cliente una excelente calidad de producto y a un precio muy competitivo, que eso es muy importante hoy en día, puedo ofrecerte desde un cable MH que tiene completamente de cobre para una instalación desde una casa, protodures para hacer instalaciones más industriales y en la parte de Genro podemos ofrecerte todo lo que son conectores y toda la instalación de redes eléctricas desde la casa. En materiales semi, consideramos importante el uso de energías renovables, por eso es que incorporamos a nuestro local la línea de termotanques solares y paneles solares para cualquier tipo de instalación domiciliaria. Contamos con todo el material para la instalación de tu calefacción central, ya sea por radiadores o sea por piso térmico, desde los conectores hasta las tuberías. Invitamos a todo el público mendocino a pasar por el local cuando quieran y ser asesorados por nuestros profesionales, sea cual sea su proyecto, desde un proyecto domiciliario, instalaciones sanitarias, eléctricas, riego o piscina, hasta un proyecto industrial, sea cual sea su necesidad, podemos asesorarlo y brindarle nuestro asesoramiento técnico.